Y estamos aquí en nuestros estudios con Nicolás del Caño, ex candidato a presidente por el Frente de Izquierda. Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y sin duda, el tema del que vamos a hablar es uno de los temas del día, hoy nuevamente tuvo más repercusiones, que es la ley antidespidos y el anuncio del veto presidencial, ¿no? Sí, creo que realmente lo que vimos hoy de parte de Macri es una provocación a los trabajadores ir a Cresta Roja, donde el gobierno quiere poner como ejemplo que sostuvo la fuente de trabajo, pero sin embargo, vimos inclusive que muy pocos trabajadores, prácticamente ningún trabajador aplaudió, muy pocos que acompañaron y prácticamente no se aplaudió cuando Macri anunció el veto de la ley antidespidos. Por otra parte, digo, hay que ser muy claros, en Cresta Roja hay más de 3.000 trabajadores que todavía no fueron reincorporados. En este momento se estaba realizando una asamblea de trabajadores que han quedado despedidos para rechazar y repudiar este anuncio de Macri y también el hecho de que lo haya hecho en Cresta Roja. Y los que fueron reincorporados, además, ¿en qué condiciones fueron reincorporados? 20% de rebaja salarial y quita de todo tipo de conquistas, es decir, si vos trabajabas hace 25 años, esa antigüedad no corre más. Por 6 meses están contratados. Están contratados por 6 meses y no tienen antigüedad. Exactamente. Esas son las condiciones que reivindica el gobierno de sostenimiento del empleo. Entonces, si uno ve eso, dice, al mismo tiempo Macri hizo un acuerdo, el gobierno nacional con McDonald's para subsidiar de manera millonaria a esta multinacional que no necesita ningún tipo de subsidio, para que tomen 5.000 trabajadores, 5.000 jóvenes que van a trabajar por 4.500 pesos. Es decir, la mitad de lo que ayer mismo se fijó, el salario mínimo en alrededor de 8.000 pesos. Es decir, estos trabajadores van a recibir 4.500 pesos y el Estado va a poner 1.000 por cada uno de ellos. Es decir, que va a financiar una parte del salario. Bueno, entonces, concretamente, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Dice, ¿por qué no ha apoyado o ha rechazado, ha vetado esta ley antidespido? Porque los empresarios dicen, nosotros queremos las manos libres para despedir. Es mentira esto, que firmaron ese papel. Recordemos, ¿no? La semana pasada hizo Macri esta pantomima de un acuerdo que fue prácticamente una servilleta, digamos, con los empresarios, esta reunión, y decía, bueno, nos comprometemos a no despedir. Por 3 meses, era por 90 días. Por 90 días. Bueno, ellos realmente quieren tener las manos libres para poder despedir trabajadores que no acepten las condiciones que estamos viendo en Cresta Roja, que estamos viendo con el acuerdo con McDonald's. Es decir, se aprovechan de la necesidad de sectores más vulnerables del trabajador. Es la única fuente de ingresos que tiene para darle de comer a su familia. Lo que pasa es que, justamente, para quitar una tajada del salario, ya se calcula que hasta lo que va de este año, los trabajadores perdieron un 10% del poder adquisitivo. Es decir, que ya nos robaron el 10% del salario a los trabajadores. Nicolás, vos decías, cuando Macri anuncia que va a vetar la ley, efectivamente, allá en Cresta Roja, que eran pocos los aplausos, pero además otra de las cosas es que dijo que esta es una ley anti-empleo. Bueno... ¿Por qué crees que lo dice él? Digo, volviendo a esto que te decía recién, lo que está planteando el gobierno, cuando el gobierno dice que es anti-empleo porque nosotros queremos promover que vengan inversiones, y una ley de este tipo frenaría a muchos empresarios que quieren venir a invertir a la Argentina. Primero, hay que decir claramente, ellos lo que quieren es mano de obra aún más flexibilizada, digo, porque la flexibilización que se aplicó en los 90, que se sostuvo durante los años de gobiernos kirchneristas, lo que quiere hacer el macrismo es profundizarla. Entonces, ¿cómo no va a ser para un empresario rentable pagarle 4.500 pesos a los trabajadores? Digo, McDonald's tiene... 3.500. 3.500, efectivamente. Tiene 16.500 trabajadores aproximadamente en la Argentina, o sea, 5.000, estamos hablando prácticamente de un tercio de los trabajadores de la empresa. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser rentable? Ahora, si vos tenés salario equivalente al costo de la canasta familiar, como lo que correspondería para que el trabajador pueda mandar a sus hijos a la escuela, poder vestirlos, acceder al esparcimiento, etc. Digo, no, en la canasta familiar está alrededor de 18.000, 19.000 pesos. Además, uno de los argumentos que se daba con este acuerdo con McDonald's era el primer empleo y en donde se iba a capacitar a los jóvenes que fueran ahí, pero bueno, el tipo de capacitación parece pobre, por lo menos. Mirá, eso es una mentira, digo, nosotros... Yo lo conozco bien porque, bueno, nací y viví mucho tiempo en Córdoba, de la SOTA en el año 99 implementó el plan primer paso, que nosotros le decimos, muchos jóvenes le dicen plan primera precarización, ahí vos empezás a aprender, más que capacitarte, empezás a ver cómo te tratan los empresarios, ¿no? O ahí ya ves cómo es un empleo precario con un salario que no te alcanza prácticamente para muy poco, y ves el trato que tienen. Bueno, eso después se hizo ley, es lo que ya sucede hace muchos años en Córdoba, es lo mismo que está haciendo Macri. Cuando dice capacitarse, eso también se ve cuando se habla en las pasandías, en realidad es mano de obra barata, o a veces gratuita, con el verso de que se va a capacitar, o que va a poder tener un desarrollo personal, digo, lo escuchamos hablar al propio Ministro de Trabajo también decir esto, un desarrollo personal, capacitación, eso es completamente falso, lo que están haciendo, por eso digo, él dice antidespidos, acá Macri dice ley antidespidos, ¿por qué? Antiempleo, ¿por qué? Porque él lo que está diciendo es eso, es decir, los empresarios van a hacer inversiones, o sea, empresarios que convengamos, empezando por el propio Macri, y muchos de sus ministros, que son empresarios de este país, tienen el dinero en las cuentas de Panamá, lo que ya se conoció como estas empresas y cuentas offshore, es decir, que ellos mismos que no invierten el dinero, sino que lo envían a los paraísos fiscales, están esperando tener mano de obra más flexibilizada, para decir, bueno, ahora que puedo tener un trabajador que va a ganar sueldos realmente de miseria, que va a trabajar de manera flexibilizada, cuando, digo, porque McDonald's se trabaja cuando la empresa quiere, las horas que la empresa quiere, si te enfermas que te pagan, turnos rotativos, un convenio malísimo, digo, eso justamente es lo que quieren las patronales, y este gobierno, no casualmente, digamos, la primera ley, la primera ley que podía tener algún elemento favorable al trabajador, de protección, digo, muchas veces las empresas no cumplen las leyes, la mayoría de las veces, cuando no les conviene. Entonces, una ley de estas características le permitía al trabajador, en principio, tener una ley que lo amparara para decir, yo estoy peleando por mi fuente de trabajo y puedo utilizar esta ley también. Bueno, ni siquiera eso, cuando, desde que asumió Macri, utilizó decretos de necesidad y urgencia, cerrando el Congreso, digo, en el periodo de sesión extraordinaria, se podría haber convocado, dijo no, prefirió cerrar el Congreso durante tres meses, resoluciones ministeriales, las cuales, por ejemplo, se quitaron las retenciones a las patronales agrarias, y se redujo la retención a la soja, es decir, quienes más deberían pagar, a quienes se le debería aplicar impuestos progresivos, es decir, mayores en porcentaje a lo que paga cualquier trabajador, cualquier profesional que vive su trabajo, etcétera, no, a ellos se le quitan, como hicieron con las empresas mineras. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos esta situación? Bueno, creo que justamente se habla mucho del republicanismo, y se habló del diálogo. Vos recordarás que nosotros rechazamos el diálogo que convocó Macri el 10 de diciembre, porque consideramos que era falso, a los tres días un decreto de necesidad y urgencia designó a los jueces de la Corte Suprema algo que no sucedía hace 100 años, y no queríamos ser parte de un consenso para aplicar este plan de ajuste que se ha visto hasta ahora, y el único diálogo que tiene Macri es con los empresarios que son amigos de él, digo, que son parte de su clase. Ahora, Nicolás, vos decías, esta ley lo que podía dar era cierta tranquilidad por ahí a los trabajadores de que iban a conservar su fuente de trabajo, por lo menos por seis meses más, o que, bueno, en caso de perderla, iban a tener una indemnización mayor, ¿no? Eso daba como un poco de aire. Macri anuncia que la va a vetar, que esta ley no va a salir finalmente, y como que no hay respuesta, ¿no?, del otro lado, de la defensa de los trabajadores. Bueno, recién hablábamos eso, ¿no?, fuera de cámara, el tema de que las centrales sindicales en un momento dejaron entrever como que iban a hacer una convocatoria si había un veto a esta ley, alguna medida, algo, y hasta ahora no escuchamos nada. Digo, lo único que se hizo desde que asumió Macri fue esta movilización el 29 de abril. El día del trabajador. Claro, el 29 de abril, una manifestación que creo que sorprendió a muchos, porque sin haber paro, fueron muchos trabajadores que no pertenecen necesariamente a los cuerpos orgánicos de estos sindicatos, con un ánimo de rechazar estas políticas de Mauricio Macri. Bueno, si se convocara un paro nacional y un verdadero plan de lucha, existen fuerzas realmente entre los trabajadores, y sobre todo, digo, hay fuerza para luchar y hay mucha bronca. Yo estuve, por ejemplo, en Santa Cruz, donde los trabajadores enfrentan el ajuste de Alicia Kirchner, digo, porque este ajuste no es solamente privativo de Macri o del gobierno de Vidal, que está aplicando también leyes de ajuste, ayer hubo una movilización muy importante en La Plata, sino también los gobiernos del Frente para la Victoria. Sí, con la emergencia administrativa. Claro. Los trabajadores de Tierra del Fuego enfrentan a Rosana Bertone, también del Frente para la Victoria, hace ya más de 75, 80 días, que están en un acampe y en una lucha muy importante. Bueno, es decir, que los trabajadores tienen predisposición, y estas luchas están aisladas, cada una por su lado, y toda esa bronca realmente podría expresarse en un paro nacional, un plan de lucha que le pare la mano al gobierno y a las patronales. Es una ley esta que viene pedida por los sindicatos, ¿no? Claro. Mirá, nosotros, estuvo mi compañera Miriam Bregman, cuando las centrales sindicales fueron al Congreso, y ella dijo claramente, nosotros tenemos nuestro proyecto, fuimos los primeros en presentar un proyecto este año, lo presentó ella, ya lo habíamos hecho en la crisis anterior del 2014, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y presentamos el proyecto. Entonces, está bien, nosotros votamos un proyecto que para nosotros es limitado, porque consideramos que tiene elementos que favorecen a los trabajadores, no era el proyecto que nosotros impulsamos, que tenía otros elementos. Ahora, ella le dijo claramente, ¿qué están esperando? O sea, ¿cuáles son las medidas que van a tomar las centrales sindicales? Nosotros exigimos a las centrales sindicales ya hace tiempo, y fueron las que promovieron esta ley. ¿Y qué pasa que no hay respuesta? Bueno, yo creo que hay por detrás un acuerdo a partir de la caja de las obras sociales, esta devolución que va a hacer Mauricio Macri, y creo que pasa por ahí, ¿no? Una negociación, un toma y daca, que no nos extraña, digo, de la cúpula de la CGT, de la burocracia sindical, de las distintas centrales sindicales, y tengamos en cuenta, digo, Moyano, Caló mismo, o sea, ni hablar Barrio Nuevo, digo, todos ellos le han venido dando una tregua, la CTA, inclusive, la CTA también le han dado una tregua a este gobierno, si bien ha habido lucha de los trabajadores estatales, pero, por ejemplo, Yasky podría haber convocado un paro nacional que era lo que correspondía frente a las huelgas docentes en el interior del país, es decir, que siguen al día de hoy. Pero de ser así esto que vos decís, el panorama es bastante oscuro, digamos, porque no habría ninguna defensa, entonces. Ahora, claro, el tema es el siguiente, digo, yo creo que si las centrales sindicales no convocan a medidas, yo creo que los trabajadores, en forma inmediata, yo creo que los trabajadores van a empezar a manifestar su bronca con la organización, porque hay sectores combativos del movimiento obrero, sí, los sectores combativos del movimiento obrero, los trabajadores, bueno, hoy estuvieron, por ejemplo, mis compañeros de la alimentación, trabajadores del PTS, que impulsan la lista Bordó con compañeros independientes, cientos de trabajadoras y trabajadores que están peleando contra el fraude que se hizo en el sindicato de la alimentación de Daer, que impide que hoy tenga la lista Bordó la minoría en el sindicato, pero bueno, es un sector importante, ganó en la fábrica Kraft, en esta elección se ganó parte de la lista Bordó, hay sectores combativos en muchos gremios, y creo que hay que plantear una política fuerte de exigencias, porque, a ver, si no hay una respuesta de parte de los trabajadores unificada, bueno, hay que empezar a que en cada lugar que hay luchas y distintas expresiones que se vienen dando, bueno, unificar esta exigencia desde todos los sectores a las centrales sindicales, inclusive los mismos, bueno, ahora un sector de los gremios universitarios hizo, arregló en la paritaria, pero digo, hay otro problema que hace al boleto estudiantil, hace al presupuesto de las universidades, sí, un 31% creo que fue la oferta. Sí, igual todavía falta que, con algo histórico, que no firmó la paritaria, bueno, creo que hay muchos reclamos planteados que hay que unificarlos, y no puede ser que las centrales sindicales miren para otro lado, por eso es importante que en todos los lugares de trabajo donde los compañeros vean esta situación, y puedan, digo, porque en muchos casos no se pueden hacer asambleas, porque todavía no hay un nivel de organización que permita enfrentar las represarias de las empresas, ¿no? Muchas veces vos te querés organizar, y bueno, el sindicato directamente no para a los trabajadores. Pero bueno, esa puede ser una de las salidas, y fundamentalmente, bueno, apuntar a que se mantenga, por lo menos, al menos por ahora, que se mantenga el nivel de empleo y el valor del empleo, que no haya más precarización de los puestos de trabajo, ¿no? Claro, y la caída del salario, digo, el único precio que no aumenta es el salario, ¿no? Entonces, yo creo muy importante, y creo que muchos trabajadores se están dando cuenta, que el discurso de la democracia y del consenso, cada vez es un discurso que claramente muestra que es a favor de un sector, de los grandes empresarios, y que se usan estos artilugios, y ese discurso, pero que después, en realidad, es para gobernar para los mismos de siempre. Muchas gracias, Nicolás, por todo lo que nos dijiste. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estas eran algunas apreciaciones que teníamos con Nicolás del Caño, excandidato a presidente por el Frente de Izquierda, en relación a la ley antidespidos y al veto del presidente Mauricio Macri. Y nosotros, ahora en Crónica.